Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chego Online Vamos a ver un nuevo episodio de Farger Primal Así que vamos a ir directo a la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Soy un cazador experto! ¡Suscríbete al canal! Entonces... No sé realmente qué misión me dio ¿O qué misión no me dio? Me parece que no me dio ninguna misión A ver... ¿Por qué me parece que no me dio? Parece que no me dio ninguna misión, en serio No Y fue como solamente un... Una conversación Entonces voy a... A... Esto es simplemente... Yo no sé si las chozas hagan que... Que tenga más misiones con ellos O no, la verdad Ya no... No tengo ni idea, ¿osan al corinto? Te va a cao si ni su ufu maiga Ay sin laushta Muchísakú shuenja Wa a cao hi mi Taha y salva ya Uma na Ni he quea a cha ta Si a esa choza Pá pátan trasлонos Entonces, veamos Veamos si nos actualizó Sí, nos actualizó Entonces voy a ir directamente a eso Ya estamos acá Entonces vamos a cazar Primero voy a sacar algunos recursos diarios Que me pueden haber Dado, obtenido En el plazo este Siempre voy a andar con estos recursos La verdad Yo no Como les digo, no sé cómo funcionará Este tema de De las visiones No sé si sea necesario Ojalá que no sea necesario Tener todo al máximo O sea, las casas al máximo Porque sería recoger mucho material Y eso no sería entretenido Para nada No sería nada entretenido Porque claro Recoger muchos materiales Es pasarte todo el tiempo viviendo Ver qué necesitan Y anotarlo prácticamente Ir en busca de ellos No sé Espero que no sea así, en serio Porque si no No tiene gracia Vamos a ver Vamos a ver Por el momento Seguimos como que Haciéndolo más fuerte Con las aldeas Y aquí ya tengo Otra opción de construcción Que es esta Que es la bomba No sé si es César La verdad Pero bueno Pero cada vez Nos hacemos más fuertes Robo a semillas Para toda la vez Semillas del sol Entonces Vamos a ver Donde queda Obviamente No está marcado Ah, no Si está marcado Yo sinceramente No creo que esto Sea difícil Ni nada Porque ya hemos pasado Por cosas difícil O muy difíciles Y hemos podido Lograrlo Así que no No sé Si sea un reto grande La verdad Así que vamos a ver Yo creo que Ni siquiera Tengo que planearlo En serio El tipo El tipo tiene buena puntería Pero yo también Así que Me lo marca Me lo marca en este sitio Y hay que ir viendo Bolsas de semillas Son tres O sea Son tres aldeitas Pequeñas Y voy a hacer un poquito Ni un viaje Ni un viaje Medio duro Y vamos a ver La verdad que no sé Cual sea Más cerca Yo creo que este Es más cerca Y ya luego bajo Bolsas de semillas Esto va a ser Muy útil En serio En serio Yo creo que El más importante De todos Era como El grande Pero Si claro Si le Disparamos flechas Rápidamente Se nos vuelve Un poquito más fácil No siempre Todo sale Como uno espera Así que no No hay que Esperar Siempre Que salga Todo bien Ahora mi voz Es bien útil No Ni siquiera Me ha dejado Disparar Este es Miel Y ya tengo Mucho de mí Así que Da igual Y Vamos a bajar Rápidamente Llenar Nuestro En la cabeza Genial Chicos Lo hemos Logrado Vamos a salir De esta zona Para terminar La misión Y él Si se mete Al agua Fíjense Él sabe Nadar Bueno Entonces Eso va a ser Por el día De hoy Chicos Espero que Les haya gustado La verdad Estamos muy cerca De ahí Así que Supongo El próximo episodio Va a ser Eso Y ya No sé Porque Misiones Me quedarían Una acá Una acá Y otras acá Supongo Que ya Falta poco Para acabar El juego No estoy Tan seguro Pero Supongo Que sí Así que Nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscribanse Acá Arriba Dejenme Like En el video Comenten Bajo El Bajo Me dan El link Si se Unito El equipo Le hace Un clic Y Los va a Llegar Directamente TGN Desde ahí Chicos Pueden Comunicarse Con Ellos Y Ver Si Quedan En el Equipo TGN Si Ese Fuera El Caso Ya Saben Y Los Aceptaran No Firmen El Contrato Inmediatamente Léanlo Asegúrense De Realmente Estar Felices Con Lo Que Van A Firmar Y Más Que Todo Eso Chicos Si Eso Fue Así Adelante Si No No Lo Firmen Y Eso Chicos Los Veo Próximamente En Algún Otro Episodio De Farger Primal O Algun Otro Quiz